Gobierno del Estado aplica política de conciliación. Gustavo Rosario Torres. Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2017. El Gobierno del Estado aplica una política de conciliación para resolver las diferencias en un marco de respeto a la ley, sostuvo el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso local, con motivo de la glosa del UV-informe del gobernador Arturo Núñez Jiménez. En su mensaje, el encargado de la política interna ofreció el diálogo como un instrumento eficaz para la resolución de conflictos. La suma de esfuerzos sirve más a Tabasco que las discusiones estériles. Como tabasqueño y como titular de una dependencia como la Secretaría de Gobierno, tengo la convicción que debemos repensar Tabasco. Con toda seriedad y optimismo, es decir, construir acuerdos para un futuro mejor, dialogar en el estricto sentido del término. Rosario Torres detalló los avances en las dependencias sectorizadas a la Secretaría de Gobierno, como la modernización del registro civil, con el fin de mejorar los servicios y acercarlos a la ciudadanía. De la misma manera, se ha avanzado mucho en materia de digitalización, de pago electrónico y la posibilidad impensable antes de que desde cualquier lugar, sin importar la distancia, se pueda obtener una copia en línea de su acta de nacimiento. A la fecha, 1.276 ciudadanos han realizado el trámite bajo esta modalidad. En materia de protección civil, destacó que se han hecho inversiones estratégicas para prevenir afectaciones y reaccionar con suficiente anticipación ante cualquier tipo de contingencia meteorológica. El Instituto de Protección Civil ya ha cambiado su rostro de manera notable. Gracias al apoyo del gobernador del Estado, se iniciaron los trabajos de la Escuela de Protección Civil y se enviaron los primeros alumnos tabasqueños al vecino Estado de Chiapas a realizar una maestría en este tema tan importante en la actualidad. El radar del que tanto se ha hablado ya se está instalando y a la fecha hay 16 antenas colocadas y conectadas a 84 más de la Conagua. Un tema adicional en el que se ha trabajado es en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2017. Los avances logrados permitirán cumplir con las metas trazadas, expuso. Agregó que el Plan Integral de Seguridad Pública es una hoja de ruta con resultados en diversos rubros. El empréstito de 700 millones que este Congreso autorizó al Poder Ejecutivo se está ejerciendo en tiempo y forma en la adquisición de más armamento, municiones, vehículos tácticos, cámaras de videovigilancia de alta resolución, pantallas de última generación, fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones y almacenamiento de datos. Así también se han adquirido equipos que permitirán ampliar la cobertura del centro de comunicaciones, cómputo, control y comando. Gustavo Rosario hizo énfasis en que los programas sociales del gobierno del Estado han sido blindados electoralmente al tiempo de establecer que aquellos funcionarios con aspiraciones en las elecciones del próximo año se van a separar del cargo en tiempo y forma. Apuntó que las instrucciones del titular del Poder Ejecutivo a los servidores públicos son precisas, que los recursos bajo resguardo de cada dependencia deben ser aplicados para el servicio de los tabasqueños. Agregó que cualquier desviación será sancionada con la severidad que deba hacerse. Al término de su exposición, inició la ronda de preguntas que formularon los diputados, a las cuales el funcionario estatal dio puntual respuesta. Agregó que cualquier desviación será sancionada con la severidad que deba hacerse.